muy buenos días amigos y suscriptores de youtube tengo 24 horas con los lentes de nacha y quiero hacerle el revisado muchos de ustedes me están tienen demasiadas dudas y yo aquí quiero responder se la con 24 aunque yo hace hace dos semanas una semana hice el vídeo que a ustedes les encantó el intro pero voy a dejar aquí para que lo vean aquí va a estar en una tarjetita quiero esta semana explicarle por qué lo compré lo compré ya para mí son míos y estoy subiendo muchos nacha gente aquí está el frente de mi casa por los nuevos lentes de snapchat recuerden seguirme que voy a estar haciendo el live stream siempre de aquí en vivo para ustedes bueno mi gente aquí está el carro de daniel con los lentes de snapchat se lo estoy mostrando aquí para que lo vean y vean el próximo ahora vean el próximo bueno mi gente está viendo el 7-eleven que está cerca de mi casa por los lentes de snapchat este 7-eleven me gusta porque está abierto 24 horas lo único que si viene a pie tiene que subir esta caminata pero usted lo está viendo por los lentes de snapchat recuerden seguirme que voy a estar en vivo si es haciendo muchos vídeos así tengo 24 horas y ayer desde que lo tuve comencé a subir subí como 65 de snap era para probarlo eso no va a estar subiendo mucho pero les quiero explicar aquí por qué lo compré y también que usted necesita saber lo más importante en primer lugar porque compré estos lentes muchos de ustedes saben que desde que instagram le robó la idea de snapchat yo dejé de usar snapchat yo lo dejé de usar ya no lo uso no le no no entraba borraba la aplicación a veces se instalaba para ver qué nuevo trae pero la mantenía borrada siempre pero como es la única aplicación en verdad ni facebook ni youtube ha inventado algo como esto dije bueno voy para así y es daniel el de daniel azadita daniel azada me lo vendió me lo estaba ofreciendo y yo dije bueno como voy para así y es y lo fácil que es que le voy a hablar de eso lo fácil que es yo capturar un vídeo por ejemplo ahora mismo estoy capturando un vídeo para mi gente de snapchat con los lentes de snapchat lo fácil que es dije bueno si por eso vale la pena me lo voy a comprar así me lo llevo para CES y en CES voy a tener internet 24 horas y voy a estar transmitiendo todo así que presten mucha atención un paréntesis si usted es fanático de la tecnología y quiere ver lo que sucede en CES minuto a minuto gracias a los lentes de snapchat sígame en snapchat le voy a dejar mi snap por aquí en partes del vídeo para que usted puede escanearlo y si usted no sabe usar snapchat le voy a dejar aquí un un vídeo de principiantes en snapchat también le voy a dejar varios vídeos snapchat que he hecho para que ustedes vean cómo se usa y varios trucos que pueden hacer para que me sigan por ahí y tengan minuto a minuto gloria a dios todo lo que está sucediendo en CES directamente de los lentes de snapchat ahora sí chicos vamos con con lo que es el revisado comencemos con el diseño el diseño el diseño ustedes lo pueden ver aquí se ve verdad que lo están viendo el diseño no es futurista como los google glass me entiende este diseño pasa más desapercibido sin ningún problema nadie es como que o tiene como como los lentes de google que llamaban mucho la atención estos no aunque sí se ven estos círculos aquí que pueden ser un poco raros y la forma que es el lente se ven como un poco femenino era por él por él porque son como que circulares así no sé ustedes díganme pero el diseño a mí en verdad me gusta lo amarillo aquí se ve bien es algo de snapchat y el gran detalle que algo que no me gusta es de que cuando tú das a grabar un vídeo no sé si lo pueden ver bien ahí pero hay un circulito que le va indicando a la persona que te está viendo de que tú estás grabando un vídeo para snapchat entonces es como que un poquito problemático porque la gente se da cuenta de que tú lo estás grabando hay gente y yo tal vez lo haga que lo han pintado o lo han tapado para que el circulito las luces no se vea aunque también las luces sirven para indicarte a ti de que tanta batería tú le das dos veces de este lado y te indica que tanta batería le queda ok así de sencillo ahora la batería ya que estamos hablando de la batería yo lo obtuve los lentes como a las 4 de la tarde verdad hice un 63 snaps así pam 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 y subiendo y subiendo y subiendo y ya para las 8 estaba en 50% cuando me lo trajeron o 40% más o menos y ya estaba la batería muerta pero lo más importante no es solamente que tanta batería tiene los lentes sino el ca esto que trae que es el donde donde el estuche verdad donde va los lentes también sirven para cargar los lentes una idea increíble te da cuatro veces más o sea si esto te da una hora tú lo puedes conectar aquí cuando lo guardas simple así de simple se conecta automáticamente tiene unos conectores de este lado tú lo pones y ahí ya listo se comienza a cargar una idea increíble increíblemente buena porque yo puedo tener esto cargando mientras uso los lentes se me descargaron vamos a cargarlo en el iphone te avisa cuando le queda 20 por ciento te da un aviso también de que se está gastando la batería en tanto a la calidad de vídeo que graba yo les voy a dejar mi es nacha para que ustedes vean antes de que lo compren pueden ver la calidad de vídeo aquí van a estar viendo algunos o al final del vídeo tal vez ponga varios de los snaps que he hecho y en fin al final de cada vídeo tal vez agregue snap la calidad se ve bien ok en para mí se ve bien no es tan diferente a la calidad que vas a tener grabando la con tu mismo teléfono pero puede mejorar yo sí pienso que van a venir unos prácticos dos para los lentes de snapchat y van a tener una mejor calidad la batería no es una queja no sé pero bueno o tal vez otro diseño o tal vez vengan algunos que no sean oscuros porque ese es otro problema también cuando tú estás en un sitio que es de noche ya por ejemplo yo ayer en el supermercado con los lentes se ve un poco raro me entiende la gente dice pero acá esos lentes de sol porque son oscuros en un sitio donde es oscuro entonces es como que complicado ahí pero tú estás usando los lentes de snapchat la gente te tiene que entender que eso no es porque tú quieres cubrirte el sol ok hay empresas que si lo ponen como que transparente es lo que yo he escuchado ahora cómo funcionan estos lentes son muy simples verdad tienen un botoncito aquí tú presionas el botón verdad y el botón va a grabar por 10 segundos lo guarda en los recuerdos es la parte confusa vamos primero mejor con lo con lo de grabar tú grabas 10 segundos súper simple si quieres 20 segundos le das dos veces y ahora va a grabar por 20 segundos no sé si pueden ver ahí que está grabando y si yo le doy una sola vez para grabar 10 segundos y quiero que siga grabando yo le doy otra vez y va a continuar grabando los 20 segundos si yo quiero que grabe 20 segundos pero ya lo quiero detener antes de los 20 segundos lo dejo presionado y se va a detener el vídeo ya les dije de que tiene una lucecita aquí que me indica a mí también de que está grabando que yo la puedo ver como que de reojo y siempre la estoy viendo así yo me doy cuenta también si está grabando o no está grabando esos vídeos pasan a los recuerdos de snatchat pero esos recuerdos es lo que no me gusta tú tienes que editar uno por uno para subirlo es como que un poquito complicado si se le coge el ritmo si usted no sabe usar el nacha les recomiendo el vídeo de cómo usar nacha porque está un poquito complicado en serio y con los espectacles se hace un poquito más complicado entonces tú subes el snap tú lo subes a snatchat y tienes que borrar el vídeo porque si no el vídeo se queda ahí y después cuando tú grabes uno nuevo del mismo día tú tienes que ver el que ya grabaste o pasarlo me entiende y es como que un poquito incómodo si se lo compra prepárese para eso que es un poquito incómodo entender cómo funciona lo de lo de los vídeos donde se guardan y eso pero usted va a estar bien no se preocupe lo mejor de estos lentes es eso lo práctico que pueden llegar a hacer aquí mientras estuve haciendo este vídeo para ustedes he grabado más de 5 snapchat y ya ustedes ahí se pueden dar cuenta lo lo cómodo que es entienden es algo mucho más cómodo yo recuerdo cuando fui así es la primera bueno en el 2013 que me fui con una gopro fue mucho más cómodo para mí hacer vídeos tipo blog me entiende porque son cómodos te brinda la comodidad y eso es lo que te dan estos lentes al usuario es lo que le da estos lentes al usuario una gran comodidad para compartir tu vida para compartir lo que tú quieras compartir con los lentes de nacha ok donde conseguirlo y el precio cuestan menos de 150 dólares creo que cuestan 140 dólares yo pagué 2 mil 900 por ellos pero eso fue aquí en méxico pero lo venden en ciertos lugares en nueva york tienen una tienda oficial ahí usted puede ir y comprarlo pero en ciertos lugares de los eeuu ellos ponen como unos kioscos en donde usted puede ir y comprarlo así que chicos yo les voy a dejar más información de esos lentes aquí el unboxing que estuvo buenísimo se lo voy a dejar también aquí debajo y un friendly reminder un recordatorio amistoso síganme está ya que hice esta inversión solamente para que usted pueda seguir si es en vivo prácticamente en vivo desde los lentes de nacha marcha no te cierra sección y no se olviden que si me gusta un manito arriba y no se olviden que si el vídeo les gustó una manito arriba